Noticia del momento. Buenas noches, desde la red Unitele estamos listos para entregarles toda la información del día. Hoy en Telepaís. Unidad Nacional anunció que respaldarán la candidatura de Carlos Mesa. Aseguran que es el único candidato que podrá enfrentar al MAS. Continúa la búsqueda, se trata del operador de maquinaria que desapareció en los yungas de Bandiola. Plantaciones de bananos afectados por los vientos huracanados. La Cámara Agropecuaria pide apoyo para los productores en Puerto Villarroel. Denuncian que llega agua de Misicuni al río Aiculi. Autoridades lamentan el desperdicio de agua que podría servir para riego. Rechazan el paro médico. Dirigentes Fabriles no descartan movilizaciones. Piden ampliar el plazo de entrega del corredor Quintanilla. Autoridades analizan la propuesta. Realizan trabajos comunitarios. Detienen a más de 40 personas por consumir bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. Campaña para el uso de pasarelas. Tránsito pide a la población utilizar estos pasos para evitar accidentes. En instantes, esta y más información en Telepaís Central. Aguárdenos.